Zumba, zumba Lalo Hernández, Paquito Merina En esta gran película Protagonizada por estas dos Espectaculares actores No se lo pierda Se llama Cuando me pegas me duele Vamos a bailar Vamos a usar que el vio Perdón, perdón No me peguen No me importa Eso es bullying No me importa No me provoques, alega Mira, chismancito No 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 No